Este sábado 28 de septiembre, el barrio La Liga de Barranca Bermeja será el escenario de la inauguración de un esperado torneo de mini fútbol en el que ya se han confirmado 16 equipos participantes. El evento, conocido como la Champions League Intermunicipal, promete ser un espacio de competencia deportiva que se jugará los días sábados, domingos y festivos de 4 a 9 de la noche. Nos encontramos a las 7 de la noche, están invitados todos los que quieran participar en el torneo, los delegados, los capitanes de los equipos, ya que es muy importante que conozcan estas dos nuevas normas para que no vayan a cometer ningún tipo de error al momento de implementarlas. Antes del inicio oficial del torneo, este martes a las 7 de la noche se llevará a cabo un congresillo técnico intermunicipal donde se discutirán las nuevas normas del mini fútbol actual. Esta noche tenemos el congresillo técnico en Sintra Municipal, donde hablaremos los pormenores del torneo, vamos a hablar de las dos nuevas normas que se van a implementar del mini fútbol actual, como son la zona de castigo y la zona de sustitución. El coordinador de los árbitros ha expresado que este espacio es crucial para informar a los equipos y a la comunidad sobre los cambios en las reglas del juego. Además, se hace una invitación abierta a todos los interesados en formar parte de este nuevo evento. Estamos muy contentos y preparados para la primera versión de la Copa Champions League, que se va a jugar en el barrio La Liga. Lo novedoso de eso es que contamos con la tecnología de los intercomunicadores. Este torneo se van a jugar con los árbitros, dos árbitros en cancha y un árbitro auxiliar, que es el que está pendiente de la zona de castigo, la zona de sustitución. Se van a aplicar dos normas del mini fútbol. El torneo, que contará con la aplicación de las últimas regulaciones, busca fomentar la participación de la comunidad amante del mini fútbol en Barranca Bermeja, en un ambiente familiar y competitivo.